Cálido amanecer Cálido amanecer, sueño sin deshacer Solo en la playa, la madrugada, vuelve a bañar mis pies Que amargo es el sabor de la nostalgia si no estás El mundo se me cae encima, solita realidad Vuelve la imaginación, búscala por favor Loja esperanza, supervivencia, sueño de la razón Y vuelvo a repetir la misma escena una vez más El mismo nido entre la arena, quien eres, donde estás Cada mañana, septiembre, duele tu recuerdo al despertar Y tu deseo, septiembre, aunque sé que nunca volverás Ni siquiera aprendí tu nombre, eras tú la que amaba siempre Y ahora vivo como una sombra, que hasta muere sin ti Y me da oscuridad, odio a la soledad Mágica luna, mala fortuna, ella no volverá Me aburren los amigos y me cansa la ciudad La absurda pesadilla empieza, no puedo respirar Cada mañana, septiembre, duele tu recuerdo al despertar Y tu deseo, septiembre, aunque sé que nunca volverás Ni siquiera aprendí tu nombre, eras tú la que amaba siempre Y ahora vivo como una sombra, que hasta muere sin ti Y cada noche, septiembre, vuelve tu recuerdo al despertar A despertar, septiembre, septiembre, sé que nunca más regresarás Ni siquiera aprendí tu nombre, eras tú la que amaba siempre Y ahora vivo como una sombra, y ahora vivo como una sombra, que hasta muere sin ti Y cada mañana, septiembre, duele tu recuerdo al despertar Y tu deseo, septiembre, aunque sé que nunca volverás Ni siquiera aprendí tu nombre, eras tú la que amaba siempre Y ahora vivo como una sombra, que hasta muere sin ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.